Tras casi un año y medio en prisión en Irán, el trabajador humanitario belga Olivier Vandencastel se está dirigiendo a Bélgica como un ciudadano libre. Así lo ha anunciado el primer ministro belga, Alexander de Croo. Vandencastel viajó ayer a Oman, desde ahora mismo viaja hacia Bélgica, donde llegará en las próximas horas. Oman ha confirmado en un comunicado que ha participado en la cooperación entre Irán y Bélgica para un intercambio de rehenes. Según las autoridades iraníes, Vandencastel ha sido liberado a cambio de la liberación de un ciudadano iraní, Asolá Asadí, un preso en Bélgica por intentar atentar contra opositores del régimen de Irán en una manifestación en París en 2018. Bélgica siempre había defendido la inocencia de Olivier Vandencastel, que había sido acusado por las autoridades iraníes por supuesto espionaje. Tanto la familia como las autoridades belgas habían denunciado que el juicio contra Vandencastel había estado plagado de irregularidades. Irán condenó a este trabajador humanitario a 40 años de prisión y a 74 latigazos. Recientemente la familia de Olivier Vandencastel había denunciado las condiciones infrahumanas en las que se encontraba Olivier Vandencastel en la prisión de Irán. Tras más de 400 días, Olivier Vandencastel hoy podrá volver a abrazar a su familia.